lo que hay y lo ponen según los lados y según los ángulos vamos a hacer una tablita tablita, 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 tablita si tienen los tres lados iguales son equiláteros equiláteros, 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 tres lados iguales más o menos este tiene los ángulos agudos de hecho te puedo decir que los tres ángulos miden 60 grados son tres ángulos agudos porque miden menos de 90 luego están los triángulos isósceles iso quiere decir igual los isósceles tienen dos lados iguales y uno distinto estos dos lados son iguales y este es distinto y también los triángulos son menores de 90 es acotángulo luego está el escaleno que es el que no le gusta a Spiderman pues le dice escales no yo quiero escalar pues dice Spiderman me subo escalando a los sitios le dice escales no que tienen los tres lados distintos por ejemplo este tiene los tres lados distintos pero los tres son agudos ¿vale? menos de 90 ahora es que tengo un ángulo recto está el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto y dos iguales este mide lo mismo que este y este ángulo mide 90 grados este es un triángulo rectángulo puede ser isósceles que tengan los dos lados iguales estos o escalenos que los tenga distintos pero estos de ángulo son son agudos ¿vale? y luego está que aquí lo has liado parda el optusángulo que tiene un ángulo agudo de este no hay porque parece que el átero tiene que medir 60 no pues medir 90 de este no hay porque medir 60 y es optusángulo y luego está el isósceles optusángulo que está muy abierto 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 tiene un ángulo obtuso mide más de 90 estos dos son iguales y luego está el escaleno donde uno mide menos que el otro ¿vale? pues eso te lo tiene que saber de memoria así que para aprendértelo de memoria lo que yo te lo recomiendo